Daniela Zambrano y Roberto Altamirano intentarán llegar a la prefectura de Pichincha en las próximas elecciones de 2023. Zambrano acudirá a la contienda electoral bajo la bandera de Alianza Quito Vuelve, mientras que Altamirano participará cobijado por la izquierda democrática y estadosa. La juventud e ideas frescas como manifiestas son las principales cualidades para las propuestas que tiene Daniela Zambrano, quien busca llegar a ser la nueva prefecta de Pichincha. Primero la vialidad, temas de agroindustria, turismo, educación, son para mí uno de los ejes tal vez más importantes en los cuales yo voy a trabajar. En el desglose de aquello puntualiza obras en proyectos inconclusos. Como es la vía Aloaj, Unión del Toachi, toda la Calacalí, Río Blanco, vamos a retomar el proyecto y los vamos a terminar. Refiere que también hay bastante por hacer en la ruralidad. La capa asfáltica de muchas de las vías intercantonales también las vamos a repavimentar. Mientras que en lo urbano plantea un novedoso sistema para descongestionar en ida y vuelta la ruta del peaje Quito-Chillos. Vamos a hacer un proyecto que son como un teleférico que conecte tanto Zangolquí como con Quito, donde las paradas van a ser en paradas del metro como tal. Para eso, dice, se deberá trabajar con las alcaldías de los cantones de la provincia. La inversión, se entiende, no tendría mayores complejidades. La inversión, en base a los estudios que se han hecho actualmente, que no es sobre el tema de la aerovía, sino con otros estudios un poco relacionados al tema, está alrededor de los 500 mil dólares. El desarrollo económico sostenible en los campos para que se puedan vender los productos a precios competitivos está dentro del plan de acción de Zambrano. Queremos poner centros de acopio que ayuden a los pequeños y medianos productores. Queremos potenciar todos los centros de valor agregado. Al igual que Zambrano, buscando llegar a la prefectura, está Roberto Altamirano. Con humor, señala que tiene propuestas concretas y realizables, a pesar de ser el más pelado de los elegibles. El ser humano es el centro de nuestra atención, y en función de eso, nosotros trabajamos cuatro temas fundamentales. Así, su proyecto concentra en un primer eje la vialidad. Nosotros vamos el primer día a eliminar esa tasa que nos puso esta prefectura de 18 a 22 dólares. Aparte del anuncio, obras de gran envergadura esperarían en la propuesta. Tenemos que construir el túnel de Bombolí, en el kilómetro 21 de la vía Aloa, Unión del Toachi. Lo económico que se une al emprendimiento, dice, guarda espacios interesantes. Vamos a hacer el puerto seco de Pichincha. Va a estar ubicado en el cantón Mejía. Nos va a servir como una zona franca, en palabras cortas. Explica que ahí empresas nacionales y extranjeras no pagarán impuestos. Con mucho empleo se genera también seguridad, explica. Otra zona similar se crearía en Tababela. Está programada desde que hicimos el aeropuerto, en la gran ciudad aeroportuaria. Roberto Altamirano es un defensor de la naturaleza y el agua. Sin embargo, el ser geólogo dice comprender que una minería controlada y responsable es factible en la provincia de Pichincha. Permitiendo que los beneficios de esa minería se queden en los sitios en donde se producen estos productos, minería o riqueza general. El candidato no descarta generar alianzas público-privadas con el fin de impulsar el desarrollo de la provincia. Informó Javier Rosero.